Con una dictadura como la del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y demás, pues pueden ocurrir muchas porquerías. Esta es una alerta y un llamado para el Estado de Veracruz, en donde una persona de origen costarricense quiere gobernar un municipio veracruzano. Mayuli del Carmen Ortega Guzmán, según reporta Proceso, es una mujer que nació en Costa Rica y que, pues bueno, pues está casada con el actual presidente municipal de Tecolutla, al norte del Estado, Wenceslao Santiago Castro. Esta mujer, pues imagínense ustedes, no es mexicana, no tiene derecho a ser votada y sin embargo está ahí por el Partido Verde para ser votada, para que el negocio de su marido, el negocio de esta bola de rateros y ladrones, pues continúe en aquel municipio. Un municipio, por cierto, muy bonito, Tecolutla está en Costa Esmeralda, la playa más bonita que hay en Veracruz. Y pues esta gente se la está chingando, ¿no? Se chingan todo lo que pueden. Yo creo que la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores también tendría que poner aquí su mirada. Pero obviamente no lo van a hacer, son del Partido Verde, es lo mismo que gobierna. Así como no van a hacer nada contra los venezolanos que atacaron violentamente al buzón ciudadano hace unos días en la Ciudad de México, porque pues están pagados por las lacras gringas, ¿no? Las lacras aquí, violentas, las pagan los mismos amos, que son los gringos. Y obviamente, pues también a los gringos les conviene que haya gente corrupta, como esta mujercita Mayuli del Carmen Ortega Guzmán. Ayúdenos a que no gane, ayúdenos a desenmascararla, ayúdenos a que el artículo 33 se le aplica y se vaya para su casa, y ayúdenos para que también en Tecolutla gane morena. ¡Gracias!